¡Maldito cementerio! No quería causar alborongo, pero ya que lo menciona... Si usted siente que ha entrado al lugar equivocado, no se asuste. FX, todos los sábados en Fox. Con más que te quieras escapar, Escalofríos te va a alcanzar. Escalofríos, basado en los libros de R.L. Style, en Fox Kids. ¡Ey! Deja de criar pulgas y ponte a ver los nuevos episodios de Westbrook, en Fox Kids. Será ejecutado en 18 horas. ¿Están listos para morir de una inyección de tapas? Los minutos están contados. Aquí vamos. Pero esta vez, no solo el asesino está en ojo de todos. Fox presenta un capítulo especial. Están haciendo un documental. ¡Córtenlo ahora! Los practicantes. Este lunes en Generación Fox. Si usted quiere, hoy podría ser una tarde maravillosa. Y mañana también. Incluso toda la semana. Usted pone el sillón más cómodo, las ganas de disfrutar, y el azúcar en el té. Fox, con el resto. Un montón de clásicos de Hollywood que le alegrarán la vida en Tardes Doradas. No llegue tarde. De lunes a viernes en Fox Daylight. El creador de Policía de Nueva York en Murder One, Steven Boschko. Llega a Fox, la mayor expresión del género policial en televisión. Un equipo de detectives privados. Y los casos más inesperados de la ciudad de Los Ángeles. Todo con el toque inigualable de James Belushi. Si quiere ver una serie fuera de serie, apueste a lo seguro. Seguridad total. Todos los jueves después de Policía de Nueva York. En Generación Fox. Cuando las estrellas lo cuentan todo, sea usted el primero en saberlo en Hollywood cara a cara. Todos los viernes en Fox. Sigan divirtiéndose con los Simpsons. Homero, te pusiste muy guapo. Algunos dicen que me parezco a Elvis Presley. No puedo creer esto. Papá dijo que habías muerto un día que fui al cine. Oh, mi pobre bebé. Debes haber sufrido mucho. Pero Abraham debió tener sus razones. ¿Sí? ¿Y tú dónde has estado todo el tiempo? Oh, es una historia muy complicada. Disfrutemos este momento. Mamá, debes saber algo de mí. Siempre he traper de los momentos. No me parece. Justrujo. No me parece la hip hop. Séfe.